En primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Arona la gran voluntad y desde luego que desde el minuto uno nos han dicho que sí a todo para poder hacer la feria más importante de artesanía que se celebra en territorio español, la feria tricontinental de artesanía, hacerla aquí en el municipio de Arona. Era una vieja deuda que desde luego nosotros queríamos tener esta feria aquí en el sur ya la hicimos en el norte, pero lo que queremos es que todas las instituciones públicas, privadas, las asociaciones vean la feria como algo de ello. Es una inversión de 190.000 euros y a continuación vamos a proyectar un vídeo de lo que significa o cómo va a ser el montaje de la feria para que ustedes se puedan hacer una idea. Gracias por ver el video. 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 Y aquí desde luego con los cálculos que hemos hecho ha sido así. Organizar junto con el Cabildo esta feria pues desde luego es algo que no podíamos perder en estos momentos y que creo que además es una apuesta porque el consejero hablaba de una inversión por parte del Cabildo en torno a los 200.000 euros, pero a eso hay que sumar toda la inversión que se vaya a hacer por parte del Ayuntamiento, también en infraestructuras, etc. Por lo tanto yo creo que en estos momentos es una oportunidad que como decía antes no podíamos dejar pasar. Va a estar ubicada en un núcleo francamente muy interesante en la zona del antiguo Metrópolis, la zona donde estuvo el Juter. Ahí van a estar ubicada, ahí van a estar ubicada esas dos carpas que acabamos de poder ver, que hay una distribución y una decoración que es exquisita en lo que se está trabajando y el hecho de tener ya previstos como mínimo 132 stands con una serie de actividades que se van a llevar a cabo a lo largo de toda la semana actividades de folclore, de música de todos los ámbitos, de talleres, etc. Pues yo creo que Canarias, Arona en concreto en ese triángulo que América, Europa y África, pues Arona está en ese vórtice no voy a decir el vértice, pero sí en el vórtice y por lo tanto creo que somos un punto estratégico y fundamental para que se desarrolle.